Hola músicos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo cambiar una cuerda al ukelele. Pensamos que se nos puede haber roto, entonces hemos tenido que comprar una nueva cuerda. Bueno, pues para colocarlo primero, hacemos dos nudos en el extremo de la cuerda, para que hagan de tope cuando introduzcamos esa cuerda en esta parte de atrás, que sería el puente. La vamos tensando y la llevamos a lo largo del mástil hasta pasar por el agujerito del clavijero. En el agujerito del clavijero, cuando la pasemos, a ver si me deja, por aquí, ya la tengo, le tenemos que hacer un nudo. Y una vez hecho el nudo en el clavijero, lo que tenemos que hacer es tensar la cuerda. ¿Cómo? Dándole vueltas al clavijero. Y ya solo nos falta una cosa, que es, cuidado que aquí tiene que haber pasado por una ranurilla que hay, ¿eh? ¿Veis la ranura? Ay, por ahí. Bueno, pues ahora ya solamente sería afinar. Bien con un afinador, bien con la otra cuerda, como vimos en el vídeo. O en este caso, tiene un afinador incorporado. Pues por aquí vamos buscando. Hasta que llegue. Bueno, ya casi lo tenemos. Bueno, recordamos que esto era sol, ¿vale? Pues venga, esperemos que esto os haya servido de ayuda y ha sido posible que no rompáis muchas cuerdas. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!